Así es Rocío Aguirre, la pareja de C. Tangana desde hace cuatro años, y su principal apoyo en su nueva andadura profesional. El cantante se encuentra promocionando su primera película La guitarra flamenca de Geray Cortés en el Festival de San Sebastián, dejando la música apartada por el momento. C. Tangana deja la música aparcada, por lo menos por el momento, aunque como afirmó en una entrevista para el periódico El Mundo, en la actualidad no está trabajando en ningún disco. No estoy haciendo música, llevo dos años sin entrar en el estudio. El cantante de Tú me dejaste de querer, ha decidido dar un vuelco a su vida y encaminarse hacia la dirección. Donde se ha estrenado en el Festival de San Sebastián con su primera película, La guitarra de Geray Cortés, que competirá en la sección Nuevos Directores. En ella, el protagonista de la misma, a través de la composición de su último disco e indagando en su historia familiar, descubre un terrible secreto en el que se basa toda la película. Un filme que ha recibido grandes críticas, y que promete consagrar al cantante como un director al que no hay que perder de vista. Aunque, como afirma a la agencia F, destrecio la técnica, porque no la tengo. En esta nueva aventura se ha visto acompañado por todos sus allegados, y entre ellos un apoyo fundamental de él desde hace cuatro años, su novia, Rocío Aguirre. Se conocieron a finales del 2019 en un bar de Madrid, mientras Aguirre estudiaba fotografía de moda y de publicidad, tan solo dos semanas antes de que ella volviera a su país natal, Chile. De ese primer encuentro, nació una relación profesional en la que la su ahora pareja comenzó a trabajar con el equipo del madrileño. Poco después, llegó la pandemia, que les pilló en ese momento en México, pasando el confinamiento junto y donde poco a poco fueron enamorándose cada vez más. Su relación siempre ha sido muy discreta, mostrándose juntos en público en muy contadas situaciones, siendo la primera en los premios Latin Gremi de 2021. A partir de ahí, Aguirre se convirtió en un apoyo crucial para el artista al cual acompañó durante su gira sin cantar ni afinar. Y durante la promoción del documental, esta ambición desmedida, en el cual reconocía los graves problemas económicos que pasó durante dicha gira. En una entrevista concedida al periódico El País en el 2021, la fotógrafa habló por primera vez de su relación, de la cual afirmaba. Sabemos cuidarla muy bien. Nunca posamos juntos y subimos pocas cosas a redes sociales. Pero hay que separar las cosas. Aunque son muy poco dados a publicar imágenes juntos en redes sociales o dejar huellas de este amor, Aguirre poco a poco ha ido compartiendo instantáneas que desvelan que su relación va viento en popa. Como la felicitación por los cuatro años de relación, compuesta por divertidas fotografías de ambos, que la chilena dedicó al cantante por su cumpleaños en la que escribía, Antoni, Amore Mío. Rocío Aguirre es fotógrafa de profesión, una vocación que encontró desde muy temprana edad debido a que sus padres tenían una agencia de publicidad. Comenzó con la fotografía analógica, especializándose más tarde en moda. Entre sus trabajos destacan los de la revista Ideo Vice, además de colaborar con marcas como Nike o Pepsi. Después se especializó en fotografía química en Nueva York, llegando a realizar su trabajo en editoriales, campañas de publicidad, vídeos para redes sociales y fotografía musical. Entre las personas con las que ha trabajado se encuentra Aitana, Javier Calvo, Javier Ambrosi, Sanel o el mismo Zetangana. Un apoyo fundamental para el cantante que en este momento se encuentra en un momento profesional decisivo e importante. No es la primera relación pública que conocemos del artista, debido a que en 2016 mantuvo una relación con Rosalía. Cuando aún no era una artista internacional, de la cual reconoce que se quedó prendado de su voz, así como la actriz Berta Vázquez, la cual participó en el videoclip de Bien Duro.